Muy bien, Django es un framework ya muy maduro y es un framework cuyo objetivo es, bueno, que no nos repitamos realizando nuestro código y demás y el objetivo de Django es ayudar al desarrollador web a centrarse en desarrollar su proyecto, no en tener que desarrollar lo que en la web es muy habitual, es decir, lo que siempre está desarrollando en la web y algo muy habitual a desarrollar en la web son los formularios. Así que Django nos proporciona una solución que son los Django Forms, que es la manera que nos da Django de hacer formularios HTML fáciles, ¿de acuerdo? Por esto va a ser hacer formularios HTML, va a ser prácticamente un paseo en caballo por Candyland, creo que es la finca de Calvin Candy. En la película. Bueno, vamos allá. Los Django Forms. En la web, como os decía, el envío de formularios es algo básico e imprescindible, es decir, la web dinámica como tal funciona básicamente gracias a los formularios. Yo hago un login, envío el formulario por post, como hemos hecho, y con eso auténtico al usuario si ha metido bien su usuario y contrarseña y demás. O si tengo un formulario de búsqueda, el usuario busca ahí algo, le da a buscar y automáticamente se le devuelven los datos. Es una manera de hacer la web dinámica y es básico, es decir, es algo básico en la web, es imprescindible. Entonces, como esto es así, Django nos proporciona una manera de trabajar con formularios de una manera muy sencilla. Vamos a trabajar con los formularios como si fueran los modelos. Es decir, igual que un modelo tiene un nombre y unos campos, pues los formularios van a funcionar igual. Van a ser, un formulario va a ser una clase que hereda, ¿vale? Acordaos que los modelos heredan de models.model, los formularios van a heredar de forms.form y cada campo del formulario va a ser un objeto de tipo forms.fill, ¿vale? Un, digamos, un objeto de una clase que hereda de forms.fill, ¿vale? Por ejemplo, pues, forms.char.fill, forms.email.fill o cualquier otro. Es decir, el funcionamiento es prácticamente el mismo, no varía demasiado. Y entonces lo que tenemos que hacer es, estos formularios, al fin y al cabo, se tienen que representar en la plantilla, ¿no? Así que lo que haremos desde el controlador es instanciar un objeto formulario y pasárselos en el contexto a la plantilla. ¿Y la plantilla cómo va a renderizar esos formularios? Bueno, pues, hay unos métodos directos que son los que vamos a utilizar, ¿vale? Que es, por ejemplo, pintar cada campo del formulario como entre las etiquetas de p de parra. Que haría, digamos, en el código de la etiqueta haríamos form, si fuera el objeto formulario, punto as p, en ese caso. O si quisiéramos que se presentara como una tabla, pues, as table. O si quisiéramos que se pintara como una lista desordenada, as ul. Entonces, bueno, hoy que os preguntaréis, bueno, sí, pero es que hay, si pintas hoy en día un formulario así con párrafos y demás que es muy feo, no sé qué. Bueno, pues, vais a poder siempre personalizar la presentación de los campos como nosotros queramos. De hecho, para los que ya estáis imaginando o pensando en bootstrap, hay un plugin de Django que te permite llamar a los formularios con form.as bootstrap. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el plugin, pero vamos, que básicamente si utilizas bootstrap te genera el código que generaría bootstrap para un formulario. Para que sean un poquito más bonitos y demás. Y, bueno, lo que es la referencia entera del API de formularios es muy sencillo de trabajar con ellos. ¿Vale? Está en esa URL. Bueno, aquí está la versión 1.7, estamos actualmente ya en la 1.8, ¿vale? Tengo que actualizar esto. Y ya está, no tiene mucho más. Así que, si os parece, lo que vamos a hacer es cambiar el formulario que hemos hecho de login. En lugar de hacerlo, digamos, de manera artesanal como lo hemos hecho, vamos a utilizar un formulario de Django. Para ver si nos facilita la vida o no.